Me hace recordar el encanto que provoca la fragilidad Llegarme sentado aquí me puede congelar El hablar de ti me puede delatar Podría gritar que me dejes beber de tu sangre Podría gritar que me dejes beber de tu sangre Podría gritar que me dejes beber de tu sangre Podría gritar que me dejes beber de tu sangre Y pensar en ti me hace recordar El encanto que provoca tu fragilidad Quedarme sentado aquí me puede congelar El hablar de ti me puede delatar Podría gritar que me dejes beber de tu sangre Podría gritar que me dejes beber de tu sangre Podría gritar que me dejes beber de tu sangre Podría gritar que me dejes beber de tu sangre Podría gritar que me dejes beber de tu sangre Podría gritar Que me dejes beber de tu sangre Podría gritar Podría gritar Estasis Radio Guadalajara Iván Méndez Todos con un mismo fin Llevarte la mejor música Néstor Juárez Que se escuche Estasis Radio Estasis Radio Una emisora de Estasis Radio Group Atlanta Rulotattoo Rulotattoo Arte y expresión corporal Se dice que el tatuaje hace al hombre Pero en realidad El humano hace el tatuaje Por eso en Rulotattoo Plasmamos lo que tú quieres expresar Al diseñar y crear tu idea Y qué mejor que en un ambiente agradable Ven y conoce nuestras instalaciones Donde contamos con un equipo 100% profesional Y totalmente nuevo Instalaciones 100% sanitizadas Estamos ubicados a un costado del Parque Municipal Nanacamilpa Planta Alta O contáctanos al 748-100-2900 Y 748-766-1546 Búscanos en Facebook como Rulotattoo Porque no importa cuántos tatuajes tengas Nunca será suficiente Excesis Radio Tlaxcala Y la prendida noventa y seis punto siete FM Nanacamilpa te presenta Mandaditos Nanacamilpa Donde contamos con una variedad de productos de tienda De tu preferencia Ofrecemos nuestros servicios en Nanacamilpa Y sus alrededores Comunícate con nosotros Y pide tu presupuesto Y tu pedido a los números 748-101-0784 748-766-0988 748-106-3698 Y 748-107-0985 Somos rápidos, seguros y confiables En un horario de ocho de la mañana a nueve de la noche Mandaditos Nanacamilpa Excesos Pop Rock Excesos Pop Rock Estamos de vuelta en Excesos Pop Rock Y pues continúe agradeciéndote De verdad, gracias Gracias por darle play a Spreaker Gracias por permitirme entrar a tus hogares Y ojalá, ojalá Y es lo que más te hace entrar a tu corazón Y pues te invito Te sigo invitando a que descargue la aplicación de Spreaker Podcast Es totalmente gratuito Y de verdad que hay gente que me dice ¿Cómo le hago para escucharte? Pues es bien fácil Solamente descarga la aplicación en Spreaker Dime, perdón, en Play Store Spreaker Podcast Y ya, ahí está toda la sintonía Ahí está toda nuestra programación Es más, te aparece totalmente en vivo O los programas aparecen grabados Y ahí puedes escucharlo No hay pretexto, no hay excusa para perdértelo Recuerda que lo de hoy es el internet Es la nueva manera de escuchar radio Y es que realmente de verdad no es por nada Pero estamos rebasando fronteras Por favor Actualicémonos todos un poquito más Lo de hoy, lo de hoy es el internet Y bien pues Continuamos con muy buena música Con muy buenos temas Pero antes, antes les invito a que escuchen toda nuestra programación Lunes, Excesos Pop Rock A partir de las 8pm Martes, Las Pegaditas A partir de las 8pm Con la compañera Ambar Miércoles, Extensión Norteña 9pm, Tiempo México Jueves, aquí con la chica Yeyens Unas super entrevistas con las agrupaciones de Éxtasis Radio A partir de las 8pm Viernes, El Batichico A partir de las 6pm Comedy Night También tenemos Todo Deportes Con Luciano González A partir de las 10.30pm Tiempo México Los sábados tenemos Sábados Gitaneros A partir de las 8pm Cosas de Eneros Con Nicolás Díaz 9pm Tiempo México El Chicho Labuelo Y Néstor Juárez 10.30pm También tenemos los domingos Transmisión totalmente en vivo De la Liga Regional de Partidos De Naracamil Patroxcala Posteriormente tenemos Anatomía Deportiva 8pm Tiempo México Por mi compañero Ya me olvidé del nombre de mi compañero Pero bueno Pues tenemos Toda la programación Para que no se la pierdan Por favor Recuerden que en Éxtasis Radio Nos estamos actualizando Un poquito más Y de verdad Les aseguro que vienen Grandes sorpresas Así es que por favor No se pierdan ninguno Ninguno de nuestros programas Aparte de que son Grandes personas Y chicos Que nos estamos esforzando Por ustedes Y para ustedes Bien pues continuamos Con un cantautor Compositora Revista Músico Y productor Musical Guatemalteco Que les he dicho Que me encanta Él es Ricardo Arjona Con su super tema Mujeres Y una compositora Mexicana Carla Morrison Con su super tema Te regalo Y de verdad Que me encanta Bien pues Los dejo Y regresamos No sé quién las inventó No sé quién nos hizo Ese favor Tuvo que ser Dios Que vio al hombre tan solo Y sin dudar Lo pensó en dos En dos Dicen que por una costilla Hubiese dado mi columna vertebral Por verlas andar Después de hacer el amor Hasta el tocador Y sin voltear Sin voltear Sin voltear Y si habitaran la luna Habría más astronautas Que arenas en el mar Al día que sale espacio Que historias en un bar En un bar ¿Por qué negar? ¿Qué es lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres Lo que nos pida podemos Si no podemos Por ustedes mujeres Mujeres ¿Qué hubiera escrito en Erudas? ¿Qué hubiera escrito en Erudas? ¿Qué hubiera pidado Picasso? Si no existieran musas como ustedes Nosotros con el machismo Nosotros con el machismo Ustedes al feminismo Y al final la historia termina en par Pues de pareja vinimos Y en pareja hay que terminar 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 Y si habitaran la luna Habría más astronautas Que arenas en el mar Al día que sale espacio Que historias en un bar En un bar ¿Por qué negar? ¿Qué es lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres Lo que nos pidan podemos Si no podemos no existe Y si no existe Lo inventamos por ustedes Mujeres Lo que nos pidan podemos Si no podemos no existe Y si no existe Lo inventamos por ustedes Mujeres ¿Qué hubiera escrito en Erudas? ¿Qué hubiera pintado Picasso? Si no existieran musas como ustedes Mujeres Lo que nos pidan podemos Si no podemos no existe Y si no existe Lo inventamos por ustedes Mujeres ¿Qué hubiera escrito en Erudas? ¿Qué hubiera pintado Picasso? Si no existieran musas como ustedes Mujeres Éxtasis Radio Excesos Pop Rock Déjame tomarte de la mano Déjame mirarte a los ojos Déjame a través de mi mirada Darte todo a mi esplendor Déjame quedarme aquí Déjame besarte ahí Donde guardas tus secretos Los más oscuros Y los más bellos Te regalo mis piernas Recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas Usa las cada que no tengas Te regalo las piezas Que a mi alma conforman Que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir Te voy a amar hasta morir Déjame jugar contigo Déjame hacerte sonreír Déjame darte de mi dulzura Pa' que sientas lo que sentí Déjame cuidarte Déjame abrazarte Déjame enseñarte Todo lo que tengo Pa' hacerte muy feliz Te regalo mis piernas Recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas Usa las cada que no tengas Te regalo las piezas Que a mi alma conforman Que nunca nada te va a pasar Te regalo mis pies Te regalo las piezas Vamos a laruk Gracias por ver el video